Bueno, hoy tuvimos la satisfacción de inaugurar con la Presidenta de la Nación el edificio de la Secretaría de Derechos Humanos para que funcione aquí en la ESMA. Era una vieja aspiración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también una aspiración de la Presidenta de que toda la estructura de derechos humanos de la Nación Argentina funcione en este lugar tan emblemático de la represión y se transformó gracias a la gestión de la Presidenta de Néstor en un centro en donde viva la memoria, en donde viva la verdad y en donde se promueva la justicia por los delitos cometidos en esa humanidad pero también donde se divulguen los nuevos derechos humanos los nuevos derechos que han conquistado los pueblos. Estoy con una mezcla de sensaciones como de tristeza que alguien se va y gran fuerza y alegría porque se queda. Todo pasa, son pausas y en esas pausas vamos a trabajar mucho para la democracia, para la Argentina, para el bien común que no se retroceda un milímetro de lo que se hizo y se avance en lo que sea necesario. Lo vamos a hacer, lo vamos a pedir, lo vamos a exigir. En paz, pero con mucha, mucha convicción. Gracias. 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 Gracias.